Asia Bibi, una mujer cristiana de Pakistán que pasó ocho años en prisión en el corredor de la muerte tras ser condenada por blasfemia, ha abandonado ese país, según confirmaron las autoridades. Asia Noreen, su nombre verdadero, estuvo recluida en un lugar secreto después de su absolución, mientras que las autoridades hacían arreglos para su salida. La absolución de la Corte Suprema generó protestas violentas de parte de manifestantes religiosos de lineadura que abogan por férreas leyes contra la blasfemia, mientras que sectores más liberales de la sociedad instaron a que la cristiana fuera liberada.